Me enamoré de ti ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensarlo Sé que debo seguir Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso Que plantaste en mi descargo Y vienes a por mí Como un huracán sincero Desvistiéndome la vida Y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entrelazados Le gastamos el momento Sígueme Te daré mi corazón Seguirá de ti Nunca pienses que te olvido En la maleta del alma Yo te llevaré conmigo Seguiré de ti Sepas que mi amor Nunca pasa de puntillas El espíritu que encierra Lo desnudaré sin prisa Sígueme Te daré mi corazón No lo mates por favor Deja que sueñe Deja que sueñe Seguiré Seguiré Te daré mi corazón Sígueme 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 Me enamoré de ti Y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensar Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira a las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El ser rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Cundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en silencio No se sienta en su sofá No se sienta en su sofá No se sienta en su corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Cundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahoje el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Cortando tus alas al discusión No va a tener la solución Se lo digo a ti, mi voz callada, no quieras dormir, puedes gritar, oh dentro estalló el corazón, oh fuera. No se entera ni Dios, sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados, palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Yo tengo tantas cosas que dan, el tiempo nunca espera se va. Para ti y de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir. Puedes gritar, yo quiero sentir, si el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Habla, no te quedes sin vos. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, botando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto, todo se hace largo cuando se iluminará Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar Tienen nombre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás La alegría traicionera le cierra la puerta, no se asienta en su sofá Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie Que nadie, que nadie, que nadie Pregunté a tus zapatos ¿Dónde te llevaban? El sábado no me dijeron Ni media palabra El otoño se marchó Y atrás se fueron tus manos Y vivo sin ti Y vivo sin mí Y vivo sin nada La mañana no despierta Que no duermo en mi cama Y atrás se ve Y el corazón se parará Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Dime que es mentira no Que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no estás Se triste será más Sin tu cosa Y ya no me es claro o no Soy nadie sin tu otra En la prisión del dolor El ruiseñor ya canta Emudeció y tú te vas Sin preguntar ¿Qué le pasa? La primavera acabó Con el verano en su playa Es que yo vivo sin ti Yo vivo sin ti Yo vivo sin nada Que la mañana no despierta Que no duermo en mi cama Tras el reloj Tras el reloj De corazón separado Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Dime que es mentira no Lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no estás Se triste será más Sin tu cosa Ya no me han quedado No soy nadie sin tu boca Líbrame de este castigo Que derrumba los cimientos de mi alma Líbrame que necesito tu cariño Amame otra vez Amor amada Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Solo dime que es mentira lo que siento Todo adentro Amame sin más Que el amor explota Se entristece el alma Sin tu cosa Ya no me han quedado No soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca Amame otra vez Amame otra vez No soy un grupo para nada y para nadie Amame otra vez Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces son ríos y ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Tu sueño, vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensa si eres uno más de los que estrellan Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo En cualquier parte En cualquier parte Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas Que se disparan Dilo bajito Que me hace falta Dilo bajito Que me hace falta Me pierde tu manera De sonreír En tu sonrisa Cabe la luz del mundo Niña traviesa Quisiera repetir Los besos que nos faltan Uno por uno Y es esta duda negra Del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas? ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo Pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas Que se disparan Y lo bajito Que me hace falta Es juzgarte sin saber Y sentir escalofríos En el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso Sonrío después Antes de que me quede Sin corazón Chile Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en mi la voz Dando sentido a todo Lo que no lo tiene Y paro en este renglón Pa' decirte Que te quiero Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí Sintiéndote Con este miedo Porque no aguantes Porque no aguantes Que el corazón Se te distraiga Por momentos Y te olvides De mí Que envidiosa La distancia También quiso formar Parte de lo nuestro Y ahora Que mi canción Te toca Que tiemblan de emoción Que sus palabras Vuelan Como locas A trañarte Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito Tanto verte Oh 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 Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancias Que nos detengas Que a veces caigo En el recuerdo De tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Que mi canción Te toca Que tiemblan de emoción Que sus palabras Juegan Como locas A extrañarte Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito Tanto verte No te preocupes Mi vida Camina Tranquila No sé No hace falta Que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé Flora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito Necesito Tanto verte Si estás ahí Si estás aquí Manuel Manuel A ti Manuel ¡Gracias! Un puñerito lleno de familia que alimenta el alma Un ladrido en la azotea, sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared, que mis miedos los espantan Tengo un amor, tengo un amor, que por mi hueso se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina gana y se apellida igual que yo Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo, que me acompaña al infierno, y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta, un vino, una puesta de sol Tengo un fandango de camarón, que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo, porque los mayores tesoros que tengo, no lo es ¡Gracias! 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 Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo Me salen las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y le haga un niño A este presente que no avanza Prefiero caer luchando Siendo valiente Ya supe que aunque se gane No es suficiente No se puede ser feliz Cuando a tu lado llora A veces toca sufrir No entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas Aunque no sepa Un silo del corazón Mueve mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Mira Prefiero decidir Prefiero despertar Con ganas de seguir Prefiero estar presente Prefiero bailar con ganas Aunque no sepa Un silo del corazón Mueve mi marioneta No puedo ni quiero ser Aquello que no soy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Prefiero seguir presente Allá por donde voy Porque en tu boca encuentro La rebeldía más rebelde Y el amparo a mis deseos Más oculto Esos que son descubiertos Por la poca vergüenza De tus labios Incandescentes Hay amor Hay amor si supiera Descifrar La maravilla Hay amor si yo supiera La maravilla que me da Antes de ti Antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación No había comparación Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Tu boca no se calla Tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan A las mías cuando mueren Tu boca que no vacila Ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente Cuando luchas la mentira Hay amor si supiera Descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera La maravilla que me da Antes de ti Antes de ti Ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí No había comparación Antes de ti Antes de ti Antes de ti El cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí Desde que te vi llegar Antes de ti Antes de ti Yo ya soñaba con tu amor Antes de ti 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 yo no era nada Antes de ti 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 Hoy estuve, pero no estuve, se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de esta encrucicada. Hoy buscando, de nuevo tropecé, quedándome sin fe, sin salida. Lo que siento, y quise estallar, pa' olvidarme de la parte que no entiendo. Menos mal que por momentos, en esta alnecia de vida. Menos mal que aparecía, con el sonido de tu risa. Menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte. Menos mal que estás en mí. Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar. Menos mal que tú me salvas, si me toca naufragar. Menos mal que me besabas, para luego yo entregarme. Menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste. Menos mal que estás en mí, menos mal que me acompañara. Hoy estuve, sin fuerza pa' seguir. Pequeño me sentí sin agallarme siquiera Me han perdido que mis preguntas no encontraban No encontraban las respuestas Menos mal que por momentos eres tan necia de vida Menos mal que aparecías con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal, menos mal Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me tocan afreagar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Si estás conmigo Aunque esté roto Me siento vivo No Me siento vivo Gracias ¡Madrid! ¡Arriba esos corazones! Hay corazones heridos en medio de la tormenta Callejones sin salidas por donde el alma revienta La voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente Mira a sus ojos no esperes que te acompañe la suerte Cambiar el rumbo a querer Cuando la pena se asoma No quieras cambiar a nadie Y empieza por tu persona Y miras a tu alrededor Y no encuentras el camino No cierres tu corazón Y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese Ahora no te digas no Queda hablando por delante Escucha tu corazón Y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo Lo tengo claro, lo juro De seguir siempre dudando Si te sientes atrapado En la herida nos veremos Y si me hablas de ella Diré que la hició de menos Todo lo puede el amor Y a veces puede contigo Si el amor de quien te quiere Aliviará tu sentido Si miras a tu alrededor Y no encuentras el camino No cierres tu corazón Y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese Ahora no te digas no Queda tanto por delante Escucha tu corazón No cierres tu corazón No cierres tu corazón Y escribirá tu corazón Y escribirá tu destino Y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese Ahora no te digas no Queda tanto por delante Escucha tu corazón No cierres tu corazón La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Con el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita Y sigues tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede Uno que otro más Mujer valiente Mujer valiente No quería estar en las Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda Recuerda mi melodía Que te quieres y acompaña Y sigues tan bonita como ayer Y sigues tan bonita como ayer Y sigues tan bonita como ayer Yo sé que quieres gritar Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Y no te sientes sola fire a un pasito más Fíjate Mujer valiente No sé lo que dirás nada y más No sé qué quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy Cuando se cierra un capítulo de la vida Te enfrentas al papel en blanco y al no saber de las cosas Con todo, todo lo vivido dentro Esta canción habla un poco de ese punto de partida Es así Pasar la sola, pasar despacio de lo que me engañe al río Tú no apareces de una llamada, todo el final se acabó ¿Qué nos pasó? Después de tanto compartir ¿Qué nos pasó? Sucesitado el manantial de entrega Voy sin rumbo como partir Sentiendo la despedida El tiempo que se cansó Voy pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío y sin amor La calle suena tan diferente Arriba el cielo cambió Y mi chaqueta que te ha robado Llora de pena tu odor Tú de bien que estás aquí Pero qué raro sin estar Llevo el adiós Aunque es amargo y salvación Sin tregua voy Sin rumbo como partir Sintiendo la despedida Del tiempo que se cansó Voy pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío y sin amor Voy, 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 voy Voy, voy, voy Sin rumbo Voy, 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 voy Voy, voy Voy, voy Termino nuestra historia Desgastamos lo nuestro Y esta melancolía Que disfruta rompiéndome Silencio Se queda vivir en mí Voy, voy, voy Voy sin rumbo como partir Sintiendo la despedida Del tiempo que se cansó Voy pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Y tan vacío y sin amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!